Hola chicos, estamos en un servidor de Minecraft 1.12.2 Estamos con el helper, aunque bueno, helper trial Buenos días Fantastic Clan es un servidor que bueno, que ahora está solo con la modalidad de Skyblock en 1.12.2 Bueno, en 1.12 Y próximamente sacarán el prisión OP Bueno, vamos al lobby de Skyblock Que literalmente yo creo que se la curra bastante Ya podéis ver que yo tengo unas cuantas cositas Que de hecho, en este video para un sorteo sí que quedará sustracional para poder saber cómo participar Porque tendréis el mismo banco que yo El Youtube no, el mismo kit que yo, el Mystic Durante un mes Y si queréis saber cómo participar hay que quedaros hasta el final del video Bueno El server como tal, el Skyblock, lleva 3 días abierto O sea, aquí está el tema del lobby Bastante chulo, la verdad hasta ahí tienen un parkour Aquí están las crates Esta es la voto Es votando Pero no sé, de momento está un poco bug lo de votar Luego está la básica Ya, el desabierto no me ha tocado esto Es el Destruct 2 Luego está la básica Te puede tocar, te puede tocar de esto Te puede tocar desde diamantes Creo que es diamantes Hasta un rango Incluso Sí, te puede tocar hasta un tag Luego el... En la manzada te pueden tocar dinero Bastante dinero, la verdad De 500.000 hasta 2.500.000 Una varita de vender Las que tienen... Tienen 80 usos Sí 30 niveles 3 hoppers 6 hoppers Un tag Otro tag Otro tag 3 skis advanced 3 skis legendarias 10 portal De todo un poco 1 por 6 Un rango leyenda Un spawner de golem Un spawner de blaze Creeper Pigman Esponja Más esponjas Un... Tiene un money post Que es lo de... Es para que te den dinero Un tier 2 de dinero Y 30 sarts Luego la legendaria Literalmente la más chita Un millón Dos millones Tres millones Tres millones Usos Una... 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 Válida de vender Consos infinitos 60 niveles 6 hoppers 12 hoppers 5 skis advanced 5 skis legendarias 2 emporters 16 emporters 24 emporters Un rango mystic Que es el que tendréis En el sorteo 10 spawners de golems 10 spawners de blaze 10 spawners de creeper 10 de pigman 3 esponjas 5 esponjas 1 tag 4 tag 4 tag Y lo de las... Y lo del dinero Y 100 sarts Vale Eh... Lo de vender no es infinito O sea, cuando empezáis Lo de vender O sea, te dan uno de... 5 usos en el kit miembro Yo tengo el de... El de 14 El de 15 Porque tengo el banco mystic Eh... O sea, al ser youtuber Tengo acceso al... Mira, tengo acceso al... Al kit mystic Y... Y eso Ahí podréis ver los diversos kits Que hay... O sea, tiene... Su información Leyenda Champion Platinum Y ultra Y el de Miel Que así ya tendréis Rectamente Bueno Eh... Vamos a las islas O... Vale Vale ¿A cuál vamos a la mía? Eh... Sí, a la tuya Vale Te peajaré ¿Se puede hacer? Te peajaré No, yo me te puedo yo Ah Un, dos Buenos días Estoy jugando bastante Estoy jugando un poquito Sé que hay bastantes antorchas No te preocupes En mi slide hay más Vale Eh... Esto, por decirlo así Es la que... En la que se consiguen las cosas más fáciles Porque ya te dan Para los que nunca han jugado como yo Esquilibro Eh... Esta es la mejor isla que pueden tener Y luego puedes... Eh... Puedes elegir O esta isla Que ya te viene con casa Un generador de minerales ya hecho Y todo lo demás Aquí el generador de minerales Si vas a picar Esta isla En vez de este pico Mejor lo que no la hagáis Porque mira lo que pasa Lo que puede pasar es que Te equivocas Y sin querer piques mal Y pues bueno Empezo con lo que me pasa a mí Como... A ver por qué me fue Así yo te voy a tener Luego... Bueno Luego Aparte de esta isla Eh... Está la normal La que Literalmente está dentro de los skyblocks Una isla pequeña Con su Cofre Inicial Y bueno Vosotros Decidís Si queréis Ir a lo difícil A lo complicado O a lo fácil A ver si os dice En vuestra Obviamente Se puede ampliar Con sus Respectivos bloques Puedes ampliarlo Pero Ari de momento No ha decidido ampliar De momento Es que hay esta duda ¿Cómo amplio? Bueno, mira Ahora que tengo algo De mi ideas y tal Voy a enseñar Como lo de vender Pones aquí dos cosas Voy a poner un bloque De iron De iron De oro Casi tanto Le das clic De izquierdo Y ya está mandando 322 Por lo que Por lo que había puesto Se quedan Las cosas que no son No van a quedar No hay Bueno Bueno Ahora Vamos a mi isla ¿Vale? Vale 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 Como ves Si es del mismo tipo Lo que pasa Que yo Pues Estoy jugando más La verdad Y Un truco Para subir De nivel de isla Bueno Si estáis en este tipo Porque aquí lo vais Si pones bloques De diamante Literal Te suben Como 9 o 10 niveles ¿Y si pones de oro? Porque No sé Porque eso Ya no lo he comprobado O sea Al final El nivel de isla Se sube construyendo Eh Bueno Entonces Cada Cada cosa O sea Que La persona Que decide Hacer lo que Más le guste Y lo que Para él Sea más práctico Porque si tú Construyes algo Y para ti No es práctico No te va a servir De mucho Y lo único Que vais a hacer Es gastar un periodo Adot Por ejemplo Sobre lo que Estaba diciendo antes Que lo único Que haría Sería gastar tiempo En vano Mira Para mí Este generador Es bastante Práctico La verdad Yo cuando lo vi Pensé Esto es una máquina de lado No A ver Lagueo un poco Porque al fin y al cabo Lleva su Relic de resto Pero esto Lo que hace Es con la Bueno Voy a ponerlo Un poquito Esto empieza Y el pistón Se va moviendo Y con la lava Y el agua Va generando los minerales Y el pistón Lo va empujando Y Aquí Hay una antorcha De reston Que cuando llegan El bloque Al final Toda la reston Y la antorcha Lo detecta Y lo empuja Para adelante Y dejar paso A la siguiente línea A ver Hostia verdad Y cuando llegan ahí ¿Cómo que cuando llegan ahí? Cuando llegan de sanorcha Se mueve Y bueno Este bloque Solo tengo un poco De verdad Me es bastante práctico Ya que para vender Está bastante bien Voy a dejarlo Porque Voy a causar un poco El axe Y si no lo voy a Usar ahora Pues no tiene mucho sentido Obviamente yo he jugado Bastante Literal Me he vicio bastante Eso es obvio Y Ayer jugaba Más de 12 horas Si no te preocupes Y bueno Podéis elegir esta Isla Que yo es la que más Recomiendo Porque al fin y al cabo Puedes Tratarte rápido Si Que prefieres Jugar un skyblock Con más dificultad Te pillas la isla Normal Yo No he jugado Mucho skyblock Yo no he jugado Mucho skyblock Y por eso he elegido Esta isla Y Y bueno Vale Vamos a ir Ahora A los distintos Modos Que hay para Las islas Vale Vale Voy a spa Eh En la segunda opción La de debajo De ir a tu isla Tiene Se puede mejorar Se puede mejorar Eh Tanto El El espacio Que tienes Eh Los generadores Porque aquí Hay spawners De creepers Y de todo Eh Los Los miembros Porque se pueden hacer Teams Y Eh Bueno Eh El límite Que puedes tener De lacas Eh Son bastante caras Pero bueno Si Siguiente Eh Tienes Eh Una clase De retos Que es En La opción De la mesa Encantamientos Con los que Puedes conseguir Eh Mejores Premios Y con esos Premios Te pueden Ayudar Bastante En cuanto Tu is La verdad Yo creo Que está Bastante Bien Ya que Te ayuda A ser más Activo La verdad En el servidor Y todo eso Luego Los biomas No los podemos Ver Debido a que Solo se pueden Ver con Rango VIP Entonces Eso no De momento No lo Podemos ver Luego Top islas Eh Las islas top Yo soy el top 4 Yo no existo Yo no existo Bueno Tú todavía Y bueno Están Están Sus Las islas De Bueno De bastante Gente Muchos Los Va Literalmente Conozco a todos Eh Y bueno Eh Las top Islas Literalmente Se han viciado Mucho Como yo Lo que pasa Que hay gente Que se vicia Aún más que yo Y Me supera Literalmente Porque yo soy Top 4 No me quejo No me quejo Pero tampoco Quiero morirme Delante de este juego Así que Se moría Delante Se moría Jugando al Minecraft Cancelado Luego Eh Están Las islas Warps ¿Qué son las islas Warps? Las islas Warps Si tú pones Un cartel Con 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 los Con el welcome Con el welcome Y los ¿Cómo se llama? Es que ahora no Y los paréntesis Estos Raros Al lado Eh Pones como una especie De TP A cualquier isla Por ejemplo En la de Hayat 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 Todo esto Y como veis Tiene aquí Su cartel Con el welcome Entonces Cuando pones Un cartel Con welcome Y vas al warp Te va a TPA Aquí Esto si quieres Tener visitas Si no Te tendrían Que pedir El TPA Y bueno Creo que acabo de descubrir Cómo ha conseguido Ser el top Mira solamente creo que Míes eso Ya El Si la verdad Porque el Hayat Para quien no lo sepa También es rango Youtuber Entonces Tiene las mismas Prioridades O Premios Por decirlo así Que Ari Tiene su respectiva casa Con sus cofres Bueno Tiene Sobre todo Tiene poquitos Muy poquitos Luego La siguiente opción Te sale El nivel De la isla Y En el chat Te sale Lo que te queda Para llegar Al siguiente nivel Y todo eso Otra cosa Por cierto A la derecha Os sale un cuadro Con El rango que tienes Al nivel de la isla Los charts Que sirven para conseguir Si Tengo bien entendido Para conseguir O comprar Cosas Más chetas Lo que tienes Y la información De los players O de los jugadores Están ahora mismo Conectados Y todo eso Luego La siguiente La siguiente opción Es para ver La lista de miembros Que tienes en tu equipo Yo en cambio No lo puedo ver Debido a que no tengo Ningún team Entonces Como no se tiene team Esa opción No la podemos Luego Abajo Os sale Lo de empezar Tu isla Lo de cerrar El menú Y lo de restaurar La isla Lo de restaurar La isla Es Si veis Que no vais muy bien Si quieres Empezar de nuevo Pues Tú tienes todo eso Luego Están los Warps Con Barra Warp Tienes Sus cosas El TP a las Crates El TP a comida Que vamos a ir A comida Y aquí Y aquí están Sus respectivos Spawners Y mobs Sé que no hay muchos Por cierto Matando estos mobs Consigues shards Y esos shards Te pueden servir Bastante Os lo aseguro Vamos a seguir A la siguiente opción De los Warps Y esta Lo de los encantamientos Vale Un momento Para tepearnos Hay que darle Clic derecho Y Bueno Nos sale Una Un panel Con Con sus respectivos Encantamientos Por decirlo así Y Bueno Es la información Y todo eso Todo esto Te sirve A mejorar Tus objetos Y ¿Qué es lo De las gemas? Lo de las gemas De nivel Es que si tú Consigues una Yo solo He llegado A conseguir De tier 1 Que son las Que te viene Por decirlo así En el kit Miembro Pero bueno Eso lo hablaremos Un poco más adelante Porque es Bueno A lo siguiente De esto Las gemas Si tú le das clic Derecho Consigues Dinero Por decirlo así Consigues dinero Y como consigues Una gema Con los Barra rewards Depende Del rango Que tengas Puedes Conseguir La recompensa Diaria Que es para Todos Los usuarios Miembros Luego La recompensa De los ultra La de los platinum Los champions Los legend Y los mister Se supone Que No tiene acceso A todos Los O casi Todos Los rango Es que No me deja Pillar La del Mistring Ni Bueno Ah Porque Si no sabéis Los rewards Tienen su Cooldown Tienen 24 horas De cooldown Tú no tienes Rango Pues Eso Ya no sé Si eso Después De grabar El vídeo Abres Un ticket Y Hablas Con los Estos Vamos a Seguir Con los Warps Barra Warp Pelea Esto Obviamente Es para Hacer PvP Con otros Usuarios Eh Eh Te sale Pelea Eh Vale Aquí no te puedo Pegar Porque estamos En la zona No te recomiendo Salir De vida Que Te puedo Pegar Este es Un mapa Para Exclusivamente Para pedir Un mapa Bueno Me encanta Un YouTube Tienes Y ya automáticamente Se va volando Y tú Y ahora como Lo mato Eh Yo creo Que Bueno Yo pienso Que Que cuando Estás En medio De un PvP Pues No te dejará Volar Ni usar Comandos Espero eso Porque si no Le quitas Un poco La gracia Al PvP Voy a pegarme A ver Si Si Es así Mejor No lo comprobamos Otra cosa Lo del fly Se Si Tengo bien entendido Se consigue A partir De un rango Específico Así que si vosotros Compráis El rango Platinum Por ejemplo El rango Platinum No tiene fly Por eso No vais a poder Volar Eh Es en un rango Específico Se que los rangos Mystic Obviamente Pueden volar Entonces Eh No todos los rangos De pago Os van a dar fly Tenerlo Eso en cuenta En cambio El rango Que vamos a sortear Si que va a dar Fly Entonces Para hacer Eh Vuestra isla O base Os va a ayudar Bastante Bueno Bueno Vamos a Seguir con los warp Ve al de subastas Subastas Bueno Ah este Este es más El spawn Pero Con un comando Se puede Hacer subastas De cualquier Item Y Y Y esto te sirve Bastante Debido a que Bueno pues Vendes una cosa Que no ves De mucha utilidad Te beneficias Tú Y beneficias Al usuario Que te ha comprado Entonces En eso Está bastante bien Y bueno Vamos a seguir Bueno ¿Te salen todos los shards Las gemas Que hemos visto antes Esto es para vender Bueno Lo que puedes Conseguir con los shards O comprar Gemas Lo de 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 La Hasta vender De 100 200 De Un Advanced Que hay Legendaria Rango Rango Dos Rancos Platinum Un hopper Dinero El fly Infinito En todo el mundo Y el cofre De vacío Creo que es No sé Ah no Lo de Ah vale Esto es Siempre un cofre Que tú Lo Todo lo que metas Se venderá Automáticamente Eh Lo del No Lo del cofre De lender Es que si lo pones En el suelo Te da Una cantidad Aleatoria De dinero Si pero El cofre Es que es como Normal Me refería a ese Que se vende Automáticamente Bueno Y Pues bueno Tampoco Hay mucho más Que enseñar De momento Cuando esté El servidor Del todo De hecho Haremos otra Ya En macabandre Enseñando Enseñando Lo mejor Bueno Y bueno Los requisitos De sorteo Exacto Vale Dilo tú Los requisitos Son Suscribirse A mi canal Con campanita Y Unirse Al servidor Del disco Diciendo Que unirse De mi parte Decir Vengo De parte De Ari Y También Tendréis Que estar conectados Al servidor La IP Está ahí Y la voluntad De la descripción Y ya Ahí Ya Tendréis Tres semanas Para participar Porque Me ha dicho Un staff Que La Una semana Para comprobar El historial Del jugador Y tal Si os toca Lo irá Lo irá El staff Juanjo Y os lo Y os lo Da Bueno Supongo Que eso sea Y bueno Recordad Que el servidor Del discord Del servidor De fantastic Lo tendréis También En la descripción Está en la descripción Y bueno La voz Estaremos aquí jugando Se me está yendo Muy a la mierda Sentitorialmente Bueno Me ha acabado Cuánto Que tenemos El color De los ojos Del mismo color Bueno Da igual Muchas gracias Por ver el vídeo Da igual Y la veo Chao Chao